Grupo El Tunnel Grupo El Tunnel Yo ya no quiero verte contigo No sabes cuantos hombros cariño No se si soy feliz lejos de mi O soy feliz estando contigo Un día mamá si no hay como olvidas Un día mamá si no hay como olvidas No se si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 El Tunnel Vienes y te vas 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 Siempre en la misma situación Cuando pasa por mi chava para salir a pasar Pensé que cualquier detalle la ridiculiza Que la falda está muy corta que prefiero mandar Que con esa mini falda pensará que tú Una brucia más clara te la combinaría mejor Que con lo de los zapatos no va nada con el tú Ya vamos a su compadre Se me hagas de regresar Que se me olvide el perfume que le regaló papá Que la previsión de tu gran alma Que te controversy Vienes y te vas De esas Robin El zevo hace que Siempre en la misma situación Cuando pasa por la chava para salir a pasar Piensa que con que le estrellé la niña pulizando Que la falda está muy corta, que te viera un metal Que con esa mini falda pensará que no De una brusa más clarita, le confiérame El color de los apuntos no va nada correcto La famosa cinco cuadras y veas a regresar Es el honor y del perfume que le regaló papá ¡Y otra vez! Como dice el túnel Por ahí viene bailando mi guanfrán Del San Juan, del San Por ahí viene bailando mi guanfrán Del San Juan, del San A la fiesta de mi patrón tu va Milunga, milunga A la fiesta de mi patrón luga Milunga, milunga Y como suena El túnel Uy, uy, uy Y el túnel Música Baila, baila bonita, bailala, aprovechate de esta no hay otra más Baila, baila bonita, bailala, aprovechate de esta no hay otra más Conociendo el arato por aquí, por allá Conociendo el arato por aquí, por allá ¿Y cómo suena? Échalo, Marcito Échalo, Marcito ¡Gracias! ¡Gracias!